Se acerca un chico a buscar unas cajitas para mudarse. Dice que era de acá la vuelta, que ya le habían dado en el frente un par de cajas y venía a ver si teníamos más. Y bueno, mi compañera se fue a buscarle las cajas atrás. Nosotras éramos cuatro acá en la farmacia, ninguna desconfió nada porque vino muy educado. Bueno, seguíamos nosotros con nuestros clientes y mientras tanto él esperaba acá, donde está él con la cámara. Y bueno, él traía ya otras cajitas que le habían dado en el frente, supuestamente, en otro local. Y bueno, mientras estábamos distraídas, se empezó a cargar todas las cajas que tenía. Se robó un montón. Claro, lo que encontraba acá. Encima ya como sabemos que esta zona es tentadora porque está muy cerca de la salida, tenemos paquetes grandes. No tenemos perfumes importados acá adelante. Pero bueno, así mismo se llevaron lo grande que encontraron. Que encontró, una locura. ¿Qué es lo que se llevaron, por ejemplo, perfumes? Se llevó un par de perfumes, un neceser de regalo con perfume adentro, pinturas de las chiquititas que agarró de arriba. Y no me acuerdo el tema. Ah, y un set de pinceles, no, y los pinceles italianos de Fascino. Unos pinceles de maquillaje muy bonitos, sí. Bien. Y ustedes cuando le entregan la caja tampoco pudieron medir eso. Claro, porque él tenía todo así, se la levantó un poco porque primero quiso salir. Se notó que cuando vemos en el video, él se da vuelta para ver si estaba la salida. Pero como esa puerta tiene magnético y cierra y no se abre, entonces se esperó. Mi compañera le acercó a la caja. Con eso que le acercó se tapó el resto que tenía. Y nada, mi compañera le ayudó a salir. Todo, como si, como si nada. Se fue tranquilo. Y después al rato vimos que habían muchos huecos. Y yo, ¿qué pasó acá? Y no, sabemos, nosotros controlamos porque tenemos todo frente a la mercadería. Así que no, nos fuimos a la cámara y habían entrado tres personas. Era un día re tranquilo. Y dice, no, no, no puede ser, no, no puede ser, no. Sí, así que nos había robado. ¿La persona no es la primera vez que esto pasa en la farmacia? No, 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 nos pasa siempre. Gracias a Dios nunca con un arma. En ese sentido tenemos que agradecer porque nunca va más allá de un robo así. Pero bueno, te da bronca, ¿viste? Porque uno viene a trabajar acá, te exponés. Yo estoy embarazada. Las chicas, qué sé yo, todas descuidan. O sea, eso es un riesgo para la familia. Entonces te da bronca que te vengan encima y te roban, ¿viste? Claro.